Debido al regreso de alumnos de manera presencial a las escuelas, se ha incrementado la solicitud de copias de acta de nacimiento certificadas, indicó el oficial del Registro Civil de Jalapa, José Luis Martínez Corona. El nacimiento sí ha subido un poco, estamos repuntando, estamos trabajando mucho en el registro de nacimiento oportuno, porque con la pandemia la gente dejó de ir a registrar a sus hijos y se nos cayó un 40% del registro. No es que haya un subregistro, la gente no acudía. Ahorita ya se les están dando facilidades, se quitaron las citas, se abrieron módulos en diversos puntos de la ciudad y estamos repuntando. El funcionario informó que ya se abrió el módulo del Hospital Civil, con lo que esperan un aumento del 20% en registro de bebés, ya que trabajan los 7 días de la semana de 8 a 17 horas. También hay módulos en la Clínica 11 del IMSS y en el Centro de Alta Especialidad, en donde se lleva un registro de 16 nacimientos diarios en cada uno de estos hospitales. En los módulos registramos a cualquier bebé que nazca en la capital. El requisito para el nacimiento oportuno es que no tengan más de 6 meses de haber nacido, que lleven la documentación. En este caso no importa de dónde vengan, pero acaban de nacer en la capital, tenemos toda la plena certeza de que la madre ahí tuvo al bebé, entonces no hay duda de la identidad y podemos aceptarles inclusive documentos que no estén actualizados. Recordó que el registro de nacimientos es obligatorio por ley y gratuito, así como una copia del acta de la CURP certificadas. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.